A ver, miren cómo estamos, ideal para arrancar esta charla. ¿Cómo se forma el clúster? Y bueno, nosotros arrancamos ya hace dos años con las fábricas, con 10 fábricas, acá en Tandil, y con la ayuda de 10 fábricas de diferentes tamaños, pero con la ayuda de lo que es el municipio, el INTI, también la Cámara Empresaria, empezamos a organizarnos para lograr una mejora en los tiempos de habilitación, de los que nos faltaban habilitar, y todo lo que va sumando en lo que es las diferentes empresas es para hacer avanzar más la actividad en lo que es la zona acá en Tandil. Mauricio, ¿cómo ha crecido esta actividad? Realmente ha tenido un auge... Sí, creció muchísimo, por suerte. Está bueno aclarar que dentro de las 10 fábricas, hay fábricas grandes y hay fábricas muy pequeñas. Recién te reconozco, Mauricio. Me di cuenta, no te quise decir. Recién me doy cuenta. ¿La música está presente también? Totalmente, sí, sí. Claro, la música y la cerveza, una combinación. Es espectacular, no lo había reconocido, quiero decir. Porque estoy más joven. Estás más joven, claro. No, lo que te estaba diciendo, que está bueno remarcar que dentro de las 10 cervecerías que estamos trabajando en el clúster, hay cervecerías grandes, como Tandilia, bueno, Paraíso, Quarriman, pero también hay chicas, cerveceros que arrancaron de manera artesanal, claro, cerveceros caseros. Sí. Y de a poco fueron armando una cervecería y con el tema de que creció tanto y la necesidad de tener más cerveza, de a poco vamos formalizando la fábrica de una manera ya más, un poquito más profesional. ¿Y a qué creen, Matías, a qué crees que se debe este auge de la cerveza artesanal? Y primero que nada, el consumo. Y de que se está trabajando, por lo menos acá en Tandil, se está trabajando de una manera muy prolija, por eso también se forma lo que es el clúster cervecero, para tratar de lograr una cerveza con cero defecto, a eso le llamamos nosotros. Cero defecto. Esa es la idea. ¿Qué significa cero defecto? Y no tenga todos los que nosotros le llamamos defectos, ya sea de aroma, sabor, o en procesos, tratando de prolijar todo eso que va desde el principio que nosotros hacemos la cerveza hasta el final de donde se toma, tanto de incentivar o concientizar a lo que es fábricas con capacitaciones, como dijo Eduardo del INTI, y después tratar de concientizar también al que la vende y al que la consume. Claro. ¿Es todo un arte armar una buena cerveza? Totalmente, sí. Sí, sí, la cerveza. Cabecero. ¿Tiene como un secretito? No sé si secretos, pero sí pone su impronta y su experiencia a través del tiempo. Hay gente muy experimentada dentro del clúster y que aporta muchísimo al grupo. ¿Cómo arrancó esto? El clúster arrancó el año pasado, ¿no es cierto? Sí. A través del municipio nos reúne. Pero digo, la primer cerveza en Tandil, ¿quién arrancó? El cuarriman es el pionero acá en Tandil, que ya está hace por lo menos 15 años. Sí, sí, no sé. También yo me acuerdo de Stani, que arrancó con una cerveza que era Sierra Dorada, él fue un pionero. Y después de eso vino Armando con su cuerno. Así no sé cuánto tiempo que está armando. ¿Y cada uno de ustedes opina, le pone impronta, le dice? Hay mucha camaradería en lo que es la fabricación de cerveza. Yo veo que, por ejemplo, de otras fábricas se ayuda, se trata de mejorar, porque lo que nosotros buscamos es que la cerveza artesanal como producto mejore y no le sirve a uno ocultar, digamos, un secreto cuando puede... Esto lo decís así, pero no es fácil de lograr. No, no es fácil. En otras industrias es más difícil, hay más como el secreto profesional, competencia. Pero en el ambiente cervecero hay mucha colaboración entre las mismas fábricas, aún fábricas grandes, a nosotros nos han ayudado fábricas de todo tipo, en datos, en formas de elaborar, en mejoras, así que es bastante lindo el ambiente. Y la receta que tiene cada uno, ¿se dice la receta? Sí, 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 la receta. Digo, ¿se va mejorando o una vez que está ya no se mueve, queda así? No, yo para mí se va mejorando porque uno va adquiriendo también experiencia y conocimientos. Se hacen cursos continuamente, entonces se empiezan a trabajar aspectos de los ingredientes del mundo, así que... ...no se tenían en cuenta, por ejemplo, no sé si... Gran premio KINISAY. O Lotería de la Provincia. Se mira más lo que es el trabajo con el agua, los trabajos con la levadura, hay que hacer por ahí cursos de microscopía, cursos para trabajar el agua... Claro, viste que uno ve la cerveza y decís, hay mucho, debe ser una pavada, y cada cosa tiene su secreto, tiene su investigación, tiene... Es un modelo muy amplio del tema de la cerveza. Claro, claro. Puedes hacer una cerveza de manera muy sencilla, o si no, puedes investigar muchísimo y estudiar muchísimo para lograr otro tipo de cerveza. Y cada marca, ¿cuántas variedades de cerveza tiene? Y nosotros trabajamos entre cinco y seis estilos. Y depende... ¿Y qué lo varía? ¿Qué hace que una sea más amarga, que sea más... Depende, digamos, la receta, en lo que es, lo que cambia mucho es la mezcla de maltas. Si uno quiere una cerveza más oscura, le ponen maltas tostadas, maltas caramelo. Si uno quiere una más clarita, es todo maltabase, que no genere color. Y en el caso del amargor, uno juega con lo que es la dosis y las variedades del úpulo, que es lo que dan diferentes amargores. La levadura también interviene en cierto flavor de la cerveza. Y bueno, hay una cantidad de variables. Tenemos un reglamento también que se llama BJCP, que es donde especifica el estilo de cerveza, todas las variantes para los estilos de cerveza que tenemos. Nosotros nos regimos bastante. ¿Y se registran, así como una canción que el autor va y la registra, ¿se registran las recetas de cerveza o las tienen muy guardaditas ustedes? No, 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 yo creo que no. Las marcas, nada más que nada. Después, las recetas, uno puede trabajar los ingredientes característicos de esa receta, por eso hay tanta diversidad también en que vos probás un estilo mío, un estilo de Eduardo, un estilo de Mauricio, son totalmente diferentes y están hechos con los mismos ingredientes. Claro, las recetas ya están estipuladas. En cambio son los procesos, cambian los procesos, cambian las cantidades. El agua también es un ingrediente que cambia un montón. El agua es muy importante. Y el 90% de la cerveza, así que... Ah, sí, el sabor del agua. El 90% del ingrediente agua es lo que ocupa... ¿Y qué agua tenemos en la ciudad? ¿O ustedes traen un agua de otro lado? No, 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 nosotros acá trabajamos con agua de acá de Tandil, que es un agua bastante dura y alcalina. Se hacen tratamientos, digamos, inversa, filtrados. Porque no es buena que sea dura. No, sí, es buena. Para algunos estilos es buena y para otros no. Para otros no. ¿Cuántas cosas que no sabemos? Digo, la cerveza, nos gusta tomarla, pero después... Hay un mundo atrás de ella. Claro. Y el unirse en un clúster va a permitir, digo, hacer hasta una movida turística, ¿no? Sí. De hecho, ya estamos trabajando junto con el INTI en un curso. Y esa es la parte de la idea del clúster, ¿no? Que generar en nosotros capacitaciones y, aparte, eventos. Y, bueno, y marcarlos dentro de Tandil como la persona que venga a Tandil venga a tomar una buena cerveza. Claro, claro. Sabe que... Hay que imponer eso. Claro. Que está muy bueno. La idea es esa, trabajar entre todos para generar un buen producto. Sí, lleva su tiempo, pero es algo que uno le tiene que apuntar como clúster a lograr una cerveza que podamos decir que es de denominación de origen Tandil, como hizo el clúster Cervecero y el Tots, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Lograr imponer la identidad. Bueno, acá tenemos que... Contame eso, ¿qué? Para... A ver... Eso es un barril... Nosotros, por ahora, vendemos todo en barriles de diferentes tamaños. Y, bueno, vendemos a los bares, o sea, a los lugares grandes, barril de 50 litros. Y eso es un barrilito... Familiar. Familiar para un evento, para un asado, que se trabaja con una canilla, se bombea de la canilla y lo comercializamos así. Por ahora estamos en barril. Por ejemplo... En el caso de que pertenece a Paraíso. A Paraíso. ¿Vos, Mauricio? Yo tengo botella, no traje, mi cerveza es Lucre, es la marca. Y arranqué de botellitas. ¿Por qué Lucre? Lucre porque después de un tiempo larguísimo de querer hacer, de tener la idea de hacer cerveza, el día que me decidí, conseguí la receta y todo, me faltaba una olla y se la pedí a mi vieja. Le digo, mamá, ¿por qué me hace esa olla? Y me preguntó qué iba a hacer, le conté que estaba por hacer cerveza. Y ahí me enteré que mi abuela, una italiana, que aparte de hacer su tinta y sus cosas, hacía cerveza. Ay, no te pongo. Y ahí me di cuenta, o sea, por qué yo traía esa inquietud de querer hacer cerveza. La epifanía. Claro. Y dije, tengo el nombre. Tuadene venía. Claro. Él es un romántico, es un músico, chicos. Mi abuela se llamaba Lucrecia. Claro, me imaginé que era por el nombre de Lucrecia. Y ustedes... Y nosotros comercializamos en barril también. Bueno, nosotros tenemos el bar propio y trabajamos mucho, le damos mucho hincapié a la botella. ¿A la botella así chiquita? Sí, medio litro. Chicos, la verdad ha sido un gusto tenernos acá. Me haría bueno nombrar las otras cervecerías que participamos. Tenemos a Cuarriman, La Romeriana, Dos Hermanos, Barra Franca, Sierras, Lucre, Islamía, Paraíso, Tandilia, Kairos y Grig. Esas son las cervezas. La verdad, una gran variedad lo que ha crecido y que se hayan podido agrupar realmente es fantástico porque siempre en conjunto se logran cosas mucho más importantes. Y eso nos beneficia a toda la ciudad. Hacer de esto una ciudad con una identidad de una cerveza especial y diferente vale la pena. Chicos, muchas gracias. Bueno, gracias. Ella nos regaló nuevamente para seguir... ¿Yo tenía que tomar esto? ¿Cómo era? Sí, quién se puede gustar. Bueno, ahora en el corto vamos a probar. Nos tenemos que ir a una pausa agradeciendo, como hacemos habitualmente, a Farmacia Traverso, que cuida nuestra piel. ¡Gracias!